¡Gracias! ¿No qué tal? Co podríamos decir. No, nada vamos allá. Porque es tensión de pe scheduling de cuatro puntos. En tercero, tenemos más diez, cerca de körmige profesionales. Así que se quaternizó mi el secret miracolorado del set en 20 stack es más? Es gracias. Llegable nuestro propio segundo caput 2015, Bye! Podemos empezar souci 기자 de obtenerse un partido. Quiero agradecer. a lo que me dijo, es que no me damos en este seco 4 a lo que nos llevamos en este seco 4 creo que en este seco en este seco en este seco fue atac de estos jugos muchos jugos de los jugos en segundo seco, cuando jugos de los jugos jugos de los jugos de los jugos cuando nos ha traje situación por el momento tomo puerto, jugando con blanco, el partido aquello se pomyeló pero cuando nos quedamos con el camino. weberto el hecho por el 4 ese vamos a 7-4 y a momenta fue remis, pero empurrábamos tres atritos a la vez acá. Y aquí na pewno fue la nuestra la parte esta era. En otra parte tenemos que si se de hecho por que a nuestro país en estos 2 set theak 6 años de la lucha, que en un ocasión nos logró una oportunidad Yo creo que con cada uno de los mechos nos va a ver mejor. Es muy bueno. Es muy bueno que hoy hemos jugado. Creo que si, como en primer lugar y en tercer lugar, en segundo lugar, deberíamos ganar 3-0. Por otro lado, 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 no sé si, pero por otro lado, por otro lado, y es muy bueno, porque, como si jugamos, por otro lado, por otro lado, por otro lado, no puedo decir nada, tengo que decirlo. No quiero ir a ese momento, por otro lado, por otro lado, y, como estamos creando, con la otra compañía, que hicieron un gran band, no nosotros, los demás. Si no hicieron un gran band, no sé cómo se acabó el mech. En el primer lugar, en el que había estado en la situación, me dijo que era el mechón, no es la verdad. El mechón que puedes ganar 3-0, puedes ganar y ganar suficiente. Eso no es sucedido en el primer lugar. Entonces, en el primer lugar, debemos hablar. En el primer lugar, en el primer lugar, se recuerda. Entonces, eso es repetido. No es la técnica, no es la técnica. Es el final de la final. Si nos preguntamos que los bandas hicieron el mío, ellos hicieron el mío, por eso nos hicieron el mío. No es lo que hicieron el mío, no es lo que hicieron. Eso no es verdad. Entonces, en los casos, podemos trabajar para hacerse, para hacerse, para hacerse, para hacerse, para hacerse, para hacerse. Y no hay una otra. El primer lugar, como puedo decirte, soy muy contento, es 3 puntos. Y no hay otra. Y no hay otra. Y no hay otra. Gracias.